Hola amigos, aquí me encuentro para presentarles a todos mis amigos y en estos momentos yo de ojos lindos les voy a presentar a dos amigos para poder entrevistar y estamos el día de hoy en el tema de el parque. ¿Qué es el parque? ¡El parque! ¡El parque! ¡Claro! ¿El parque? ¿El parque? ¿Qué es el parque? ¿El parque? Vamos a hacer esta entrevista a estos muchachos. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué es una cámara? Que hablas inglés, español, francés, italiano. Todos. Oh, usted es bilingüe, muy bien, me felicito. Sí. Mire, como verán, la cámara está allá al frente. Aquí mire el ojo, por favor. Claro. Eso. Ok, muy bien. Le querías preguntar, el día de hoy vamos a tener la entrevista del parque. ¿Qué es el parque? Es uno donde puedes jugar, jugar al zóquer, básquetbol, agarrote sin vida. Que la viven. Oiga, pero porque se va. No se vaya. Oiga. ¿Por qué? Porque la entrevista es un poco más largo. Usted tiene que acostumbrarse a hacer entrevistas más largas. ¿Qué más hay en el parque? Te puede estar acá organizando. ¿Y de juegos? ¿No hay juegos? Chapadas, un montón de juegos. Guau. Me ha entretenido mucho. Chapadas y un montón de juegos. Sí, también curiando. Ah, ¿usted es boxeador? No. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, no se haga agresivo aquí en este país. No puede ser agresivo, sí o no. Bueno. Oiga, la cámara es mía, yo soy el presentador. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el amigo de él Ah, o sea que si estés amigo de él También puedes ser amigo mío ¿No? ¡Oh, qué benzo! Yo soy el entrevistador, siempre me olvido Qué benzo que soy Bueno, estamos en el día de hoy Haciendo la entrevista, ¿qué es el parque? Ok, dígame ¿Qué es el parque para usted? Enfóquenle por favor, camarógrafo Oye señor No pongas No pongas su ojo por favor ¿Sabe por qué? Porque van a pensar que usted tiene el suelo Oiga ¿Qué es el parque para usted? Es un lado en donde puedes encontrar amigos Jugar Encontrar más amigos Hacer nuevos amigos Encontrar perros ¿Perros? O sea que puede encontrar perros O sea que los perros viven en el parque No ¿Pero dónde viven? En una casa En una casa Tiene usted razón ¿Y qué haría con un perro que se paradejó? ¿Lo recogería? ¿Lo dejaría? ¿Lo haría sufrir? ¿Le invitaría a almuerzo? ¿Le invitaría a desayuno? Dígame ¿Qué haría con un perrito? No sé Ay, qué respuesta tan grandita Oiga ¿Qué quieres? ¿Qué otra cosa pueden hacer en el parque? ¿Me podrías decir? Pues, pelear con ustedes No, pues yo no puedo pelear Pues yo soy el entrevistador Yo más bien los veo a ustedes como peleando Ah, ¿Usted qué pelea? ¿Yudó? ¿Karate? ¿Box? ¿Qué pelea? ¿Vale todo? ¿Vale todo? ¿Vale todo? ¿Todo? ¿Ah, TST vale todo? ¿Todo? ¿Ok? ¿Y con qué quiere pelear? Ah, es contigo No, pues yo soy el entrevistador Oiga ¿Usted me está tomando el pelo? ¿O qué? ¿No se da cuenta que no tengo pelo? No sea agresivo No sea agresivo Pere, 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 pere A ver ¿Por qué no pelea con su amigo? ¿Usted sabe pelear? Es por amor Yo soy una mujer Y las mujeres también pelean Las mujeres son No soy un hombre Tú dijiste yo soy un hombre No, no, no Yo a usted le dije a usted No le dije hombre ni mujer Usted no se acuerda ¿Qué le dijo el entrevistador? ¿Qué soy yo? Bueno La agresividad, por favor No se hace en este tema Solo se puede responder Que es el parque Ok Les dejo de tarea para mañana Voy a volver en este sitio Para entrevistar nuevamente Y me den una verdadera respuesta No, pero Respuestas Mensas Bueno, nos vemos Nos vemos